¡Oh! Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando después te crees de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría tu estrella y te la devanaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte jugaría la lluvia solo por tu mar Por amarte jugaría la lluvia solo por abrazarte ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Por amarte robaría tu estrella y te la devanaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte jugaría la lluvia solo por abrazarte Por amarte jugaría la lluvia solo por abrazarte Por amarte! ¡Esto es morir! de nuevo material discográfico de La Calva de México bueno pues vamos a darles a conocer